Muy puntual a la directora, ella se ha acercado a las empresas y prácticamente la primera es no, pues yo aquí vendo productos, pero yo no tengo empresa de seguridad. No, aquí nadie vigila, aquí nadie cuida. Y es un tema de regulación que tiene que entrar al municipio para poderle decir los permisos, licencias que tienen, debes de contar. Entonces entra con un trabajo integral en el cual no hemos tenido eco por parte de quien otorga las licencias. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? En un momento determinado le llaman vigilante a cualquier persona que pueda amparar a una persona para que no entre o salga persona, pero realmente ellos no están en el marco normativo. Nosotros en el marco normativo son empresas legalmente establecidas, las cuales deben de contar con una empresa de seguridad, se hace la supervisión y la indagatoria de los mismos. En este tema no se ha tenido eco, he escuchado que hay quejas por parte de ellos, pero no hay una reciprocidad para poderlos regular de manera correcta. Tenemos que seguir trabajando, sí, tenemos que diseñar otra estrategia, porque sin lugar a dudas es un área en donde debe de estar debidamente regulado.